La pandemia causó en Brasil por primera vez más de 2.800 fallecidos en 24 horas. Es el segundo país con más víctimas mortales después de Estados Unidos, con un total acumulado de 282.000 decesos. El gobernador de Sao Paulo decretó el estado de emergencia por dos semanas. Hasta finales de mes habrá 300.000 brasileños muertos. 300.000 brasileños hasta final de mes. Y el presidente de la república se divierte, hace bromas, sale de paseo, practica esquí acuático, hace asados en su casa. Mientras tanto, los brasileños sufren sin vacuna y mueren en Brasil. Las medidas de emergencia incluyen el toque de queda a partir de las 8 de la tarde y la cancelación de eventos multitudinarios como los deportivos. Mientras algunos aprueban las restricciones, otros se preguntan si no deberían ser más estrictas. Es necesario y nosotros cumplimos con nuestra parte. Pero hay otros que hacen fiesta en el vecindario y nadie lo impide. Lo único que le duele a los brasileños es perder dinero. Por eso deberían multar a quienes no lleven mascarilla, a quienes convoquen o provoquen aglomeraciones. Pero también están los que se oponen a las restricciones a pesar del creciente número de fallecidos. La gente pierde su trabajo, está sufriendo y cae en la depresión. No hay necesidad de cerrar las tiendas y los restaurantes, reprimir a la gente que no tiene empleo. Solo por cumplir la voluntad de un gobernador. El sistema sanitario de Brasil está desbordado. Casi no quedan camas en los hospitales y apenas ha sido vacunada el 2% de la población.